Muy buenas tardes a todos, a todos los que nos acompañáis hoy aquí, amigos de la tauromaquia, amigos del toro, debo empezar mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, por nuestro anfitrión, el alcalde de Medina de Río Seco, querido David, por acogernos hoy aquí en este bellísimo coso, construido como has dicho a mediados del siglo XIX, inaugurado nada menos que por cúchares, y estamos en ese proceso, como bien has apuntado, de declaración, veremos a ver lo que dicen los técnicos, pero apuntar a Punta Marena, ya que estamos aquí además en el ámbito taurino. Por supuesto, a todas las autoridades, directora general, querida Irene, delegado, querido Augusto, Vitorino, presidente, a nuestro secretario general, alma mater de este torno de Novilladas, del que luego diré algo, gracias, por supuesto, la secretaria tercera de la Cámara, querida Marta, alcaldes, concejales, veo también aquí a Guzmán, que lo tengo enfrente de mí, en fin, queridos todos, queridos amigos, es una enorme, de verdad, una enorme satisfacción presentar esta segunda edición del circuito de Novilladas de Castilla y León, organizado nuevamente por la Fundación del Toro de Lidia, a quien quiero agradecer también, lo sabes, Vitorino, su constancia en la labor de la promoción de la cultura taurina y en la defensa de los derechos de sus trabajadores, y particularmente su compromiso con Castilla y León, aportando a través de su fondo de reconstrucción, como has apuntado, la financiación que ha hecho posible la ampliación de este circuito en esta nueva edición. La situación actual, favorablemente, o mejor dicho, felizmente, ha variado sensiblemente respecto del momento en el que presentamos la primera edición. Este año, el avance de la vacunación permite ver la luz a final del túnel y la recuperación progresiva de tan ansiada normalidad como es lo que todos deseamos. Pero, por desgracia, también siguen siendo necesarias las medidas extraordinarias de apoyo al sector que lleva más de un año y medio casi completamente parado y con parte de la temporada 2021 ya perdida. Por ello, hemos renovado nuestro compromiso con este circuito como un modo de apoyar a la tauromaquia, a la que damos, como todo el mundo sabe ya y como hemos hecho público y expreso en múltiples ocasiones, la consideración que creemos que se merece, que no es otra que la de apoyarla como al resto de industrias culturales. En este contexto, además, el paso de nuestra comunidad al nivel 3 de alerta supone la posibilidad de celebrar festejos con un 50% de aforo, lo que permite alcanzar al menos, como así nos lo han manifestado muchas veces y en muchas ocasiones empresarios y ganaderos, el umbral de rentabilidad económica y continuar el camino hacia la recuperación progresiva de la actividad. Y en este punto me gustaría también hacer hincapié en que la celebración de festejos mayores en plazas de toros al aire libre, que son la práctica totalidad de las existentes, adoptando responsablemente todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, ha demostrado que son actividades completamente seguras. Y por ello, quiero enviar desde aquí un mensaje de confianza a todos los alcaldes y alcaldesas de Castilla y León que tengan dudas a la hora de programarlos. Es importante que sepan esto, que sepáis esto, por favor, porque se pueden organizar los festejos, se pueden organizar corridas de toros, se pueden organizar novilladas en un ambiente seguro y desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a todos aquellos que tengan dudas o que en un momento determinado puedan pensar que no se va a poder realizar, a que de verdad se atrevan, se animen a realizarlo porque eso va a redundar en beneficio de todos. Y es necesario, como también ha subrayado por aquí nuestro querido Vitorino, que entre todos apoyemos esta actividad que, aparte de su relevancia cultural y medioambiental, tiene una gran importancia económica, especialmente en nuestro medio rural. Y si me permitís, y antes de continuar, quería hacer también una declaración de intenciones al respecto. Para todos aquellos que piensan que la tauromaquia es un mal, para todos aquellos que piensan que estamos haciendo un daño irreversible a la naturaleza y al ecosistema natural, yo les invitaría, como yo tuve el placer y la oportunidad de hacer ayer, junto a María José y a Fernando, a los que saludos desde aquí, en Castillejo de Huebra, a que visiten una ganadería, a que visiten un tentadero, a que visiten lo que supone la crianza del toro de Lidia, lo que supone la selección, lo que supone mantener un ecosistema que realmente estaría en peligro si esta actividad no se ejerciese, y a que vean lo que es realmente una corrida de toros. Una corrida de toros no es lo que vemos aquí, que efectivamente lo es. Una corrida de toros es todo lo que hay detrás, desde ese proceso que con tanto mimo, con tanta escrupulosidad, con tanta meticulosidad, llevan a cabo no solo María José y Fernando, sino todos los ganaderos que estéis aquí, a todo ese proceso, como digo, de crianza, de esa dehesa, que de otra manera seguramente estaría en barbecho, con toda la vegetación, con toda la fauna que también lleva consigo, seguramente estaría completamente arrasada, si se me permite la expresión, y a que vean lo que supone esta España, esta España que es Castilla y León, esta España que me gusta ya reseñar, se ha acuñado ese término de la España vaciada, pero decía nuestro vicepresidente, el señor Igea, que es la España desaprovechada, porque realmente contamos con unos recursos que tenemos que ser capaces de verlos como unos recursos económicos, no solamente culturales que lo son, no solamente naturales que lo son, sino sobre todo como un recurso económico, un recurso que puede ayudar a dinamizar económica y socialmente todo este medio rural, toda esta riqueza, toda esta riqueza que está ahí para que nosotros realmente, con ese cuidado, con ese mimo, con ese respeto, como se hace y como tuve ocasión de comprobar ayer, con todo ese mimo y respeto, como digo, se está cuidando, se está aprovechando, y ya no solamente por lo que es en sí, ese sentido del cuidado y del respeto del medio rural y de la toromaquia, sino como se ha apuntado también aquí, por todo ese mundo de valores, esos valores que todos, o en muchos ámbitos, se dice que se están perdiendo, ese respeto, esa tradición, ese saber de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, que no podemos mirar sin mirar antes al retrovisor, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos de ninguna de las maneras, perdón, por todo lo cual, como digo, desde la Consejería de Cultura y Turismo, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, y por supuesto, voz de este consejero de Cultura y Turismo que os está hablando, vamos a llevar a cabo esa defensa a ultranza de la tauromaquia, esa defensa a ultranza del sector del toro, esa defensa a ultranza de los profesionales, de estos futuros profesionales que tenemos hoy aquí, y por supuesto, nos alegramos también de esas sentencias que se han llevado a cabo últimamente, en la que no todo vale para la crítica, no todo vale para hablar en este caso de las personas, de la gente, de los profesionales que se dedican a la tauromaquia, por lo tanto, nuestro compromiso firme para apoyar a la tauromaquia, al sector del toro, ganaderos, profesionales, novilleros, banderilleros, a todo aquel que se dedica a este mundo, por supuesto, a los ciudadanos que habitan en el medio rural, así que desde esta Consejería de Cultura y Turismo y desde la Junta de Castilla y León van a contar con este apoyo. Como decía antes, entendíamos así el año pasado y dimos el paso ante esta situación la propuesta presentada en la mesa de la tauromaquia para la realización del primer circuito de novilladas, que con enorme satisfacción fue un éxito desde muchos puntos de vista. Se dio la oportunidad de torear y continuar con su formación a jóvenes de todas las escuelas de tauromaquia de la comunidad, en plazas de tercera de todas las provincias de la región, y contó con una representación variada de ganaderías y de encastes. También fue la primera vez que Castilla y León Televisión, bajo la dirección de Carlos Martín Santoyo, que ha tenido la gentileza también de conducir este acto, gracias Carlos, retransmitía en directo novilladas con un éxito incontestable de audiencia que creció gradualmente a lo largo de las cinco emisiones hasta superar los 130.000 espectadores, lo que evidencia, una vez más, por si alguien lo dudaba, el interés que despierta la retransmisión de novilladas o corridas por televisión en abierto. Creo, sincera y honestamente, que es necesario que los toros estén en la televisión en abierto para captar nuevos aficionados y para dar visibilidad a la presencia de la tauromaquia dentro de la realidad cultural de la sociedad castellano y leonesa, por lo que confiamos en que este año, y seguro que va a ser así, se pueda retransmitir. Esta segunda edición del circuito mantiene la esencia de los objetivos fundamentales que ya nos propusimos el año pasado, la promoción de la tauromaquia como manifestación cultural, su conservación como patrimonio cultural, el alcance a todo el territorio y en particular al medio rural, la contribución a paliar siquiera mínimamente los efectos de la crisis causada por la pandemia en el sector, asegurar, algo muy importante, la continuidad de la formación de nuestros jóvenes aspirantes a figuras del toreo y todo ello, algo que también es seña de identidad de este Gobierno, basado en la transparencia e igualdad de oportunidades que ha de regir la acción pública. Pero manteniendo la esencia, también se puede afirmar que esta segunda edición aporta novedades muy beneficiosas. En primer lugar, aumenta el número total de festejos gracias, como ya se ha dicho, a la aportación de la fundación de parte de ese fondo de reconstrucción. Pasando de 11 a 15, 8 de ellos serán novilladas picadas y 7 serán novilladas sin picadores. En segundo lugar, se refuerza el apoyo a las novilladas picadas, que es la etapa en la que más necesario es contar con público o el apoyo del público para tener la rentabilidad económica más alta. Y por último, la dimensión nacional, en este caso también que pensamos que es muy importante, que aporta a la fundación del Toro de Lidia, incluyendo dentro de la Liga Nacional de Novilladas lo que permite la movilidad de los novilleros entre los distintos circuitos de las comunidades autónomas, ampliando también de este modo su visibilidad. Así que debo aprovechar aquí, en este punto, para dar la bienvenida a nuestra tierra, a dos novilleros, a Jordi y a Guillermo, procedentes respectivamente de las comunidades valenciana y madrileña, y que esperamos que se sientan como en casa. Termino ya deseando suerte a los contendientes, tanto a los nueve prometedores novilleros, como a las 18 ganaderías procedentes de cinco provincias de nuestra comunidad. Y también, también debo enviar un mensaje de confianza sobre el futuro, que ya vamos viendo cada vez más claro, y en el que el fin de uno de los desafíos más duros que ha tenido que afrontar la tauromaquia en toda su historia, está cada vez más cerca. Y no me puedo despedir sin palabras de cariño, de reconocimiento, al esfuerzo, a la labor, al tesón y a la voluntad que lleva a cabo nuestro secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, perdón, don Gregorio Muñoz, que como se ha dicho aquí, se está recorriendo todos los cosos de la comunidad, se está visitando tentaderos, se está visitando ganaderías, tiene de verdad una admiración tremenda para todo lo que supone el mundo de la tauromaquia, un respeto tremendo, cosa que es muy importante, y al que nuevamente quiero hacer desde aquí un llamamiento, porque quiere debutar, y tenemos que proporcionarle ese debut, tenemos ya el nombre, el niño de los papeles, con lo cual, desde aquí como digo, Gregorio, la tarde es tuya. Muchísimas gracias a todos, muchísimo ánimo, vamos a seguir apoyando a la tauromaquia, viva la tauromaquia. Gracias. 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 Gracias.